No te hemos tomado por perdido Aún no llegó la sangre al río Imagina un final Distinto a los demás Seremos lo que siempre fuimos Honestos en nuestro delirio De querer alcanzar Estrellas en el aire Di si aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Te hago un sitio En este corazón apriento Tengo una vida para amar Si no te vas Tengo tardes de domingo Y mi de invierno Eterno Si quieres Vas adentro No demos todo por perdido Mientras quede vida en un latido Y un beso que nos salve Y como antes Si aún nos queda una razón Si como a mí Aún te queda ese dolor Si no te vas Si no te vas Te hago un sitio Y en este corazón apriento Tengo una vida para amar Si no te queda ese dolor Tengo tardes de domingo Hoy en mi de invierno Eterno Para el mundo Si no te vas Para verte despertar Y mirarnos a la cara Tú y yo Tú y yo Quemaremos la soledad Con la llama de este incendio Si no te vas, te hago sitio en este corazón hambriento Yo tengo una vida para amar Si no te vas, tengo nada de ser conmigo Y el infierno eterno Si no te vas, si no te vas, si no te vas Si no te vas, tengo nada de ser conmigo Y el infierno eterno Si quieres, vas adentro Si quieres, vas adentro Que lindo el final, que hermosísimo Ahora llorá Si no te vas, vas adentro Si no te vas, vas adentro